Punto número 3. Encuentra el valor de x. A. Tenemos una ecuación en la que debemos hallar x. Para eso seguimos el siguiente procedimiento. Vamos a analizar qué es lo que tenemos antes del igual, o sea, hacia la izquierda. Tenemos dos términos y en uno de esos dos términos tenemos la letra x, que es aquella de la que queremos hallar el valor. En el segundo término también tenemos dos términos y uno de esos términos contiene también esta letra. Entonces lo que vamos a hacer es mantener en el lado izquierdo del igual todos los términos que tengan x. Y en el lado derecho solamente los números. Para ello procedemos de la siguiente forma. Este término que tiene x baja tal cual está. Y el 12x que está a la derecha del igual pasa hacia la izquierda cambiado de signo. Recordemos que si no tenía signo el signo era positivo. Al pasar hacia la izquierda cambia ese signo a negativo. Dijimos que los números entonces tienen que permanecer del lado derecho del igual. El 27 por lo tanto baja y el menos 3 que está hacia la izquierda pasa a la derecha con signo positivo. Ahora se operan los coeficientes de las x. Esto es 5 y menos 2. 5 menos 2 es más 3. Por lo tanto tendremos 3x en el lado izquierdo. También operamos los números 27 más 3 es 30. Luego el 3 que está multiplicando pasa dividiendo hacia la derecha. 30 dividido 3 es 10. Y así hallamos el valor de x. Comprobación. Para verificar que lo que hicimos hasta aquí está bien. Lo que vamos a hacer es tomar la ecuación original. Y en lugar de x poner el valor hallado. O sea 10. Sustituimos entonces la x por 10. Notemos que bajamos todos los números tal cual estaban pero en lugar de bajar la x como está ponemos el valor hallado anteriormente que es 10. Lo importante a tener en cuenta cuando hacemos una verificación es tener siempre presente que no debemos pasar cantidades hacia la izquierda o hacia la derecha del igual. Aquí solamente se va resolviendo hacia abajo lo que sea que tengamos de un lado o del otro. En ningún momento vamos a hacer pasajes de término. Entonces, resolvamos lo que nos quedó acá. Separamos en términos. Resolvemos 5 por 10 es 50. El 3 baja. Y 50 menos 3 es 47. Paralelamente resolvemos lo del lado derecho. 2 por 10 es 20. El 27 simplemente baja. Ahora sí sumamos 20 con 27. Y vemos que nos dio también 47. Por lo tanto, la ecuación está bien resuelta ya que nos dio el mismo resultado hacia la izquierda y hacia la derecha del igual. Si no nos da el mismo número, quiere decir que está mal resuelto el ejercicio y que tenemos que revisarlo. Pasemos al siguiente. B. Como siempre, identificamos los términos que tiene la variable. En este caso, el término del medio que es 5x. Y a la derecha del igual, el término que tiene x es este que es menos 7x. Por lo tanto, este término y este deben estar juntos. Menos 5x baja y el menos 7 pasa hacia la derecha para que estén todas las x juntas. Recordemos que cuando esto sucede, el signo cambia. Por otro lado, los números 7, 6 y 8 deben estar de un solo lado. Para ello, el 7 y el 6 deben pasar hacia la derecha cambiados de signo. 7 pasa como menos 7 y 6 pasa como menos 6. Recordemos de que el 7 es negativo porque si no tenía signo, originalmente era positivo. Entonces, al pasar hacia la derecha cambia de signo. El 8 simplemente cambia. Recordemos también de que el 8 es positivo. A continuación, operamos los coeficientes de las x. Menos 5 más 7 es más 2. Por otro lado, podemos sumar los negativos primero. Menos 7 menos 6 es menos 13. Y el más 8 simplemente baja. 8 menos 13 es menos 5. Recordemos de que esta es una forma común de operar. Sumamos los negativos por un lado, los positivos por el otro. Y al final operamos entre un positivo y un negativo. Si sabes hacer la cuenta directamente en un solo paso, podes pasar para el menos 5 pasando por alto este paso. Operas de la manera que te quede común. Por otro lado, este 2 que acompaña a la x la está multiplicando. Y como la está multiplicando, pasa hacia la derecha dividiendo. Recordemos de que el 2 era positivo y cuando pasa hacia la derecha sigue siendo positivo. Los signos de los números que están multiplicando y pasan dividiendo no cambian de signo nunca. De igual manera, si hubiese estado dividiendo y lo paso multiplicando hacia la derecha, el signo sigue siendo igual. Solamente cambian los signos cuando paso el término completo o cuando paso de suma a resta, podríamos decir. Entonces, pasamos el 2 dividiendo y ya tenemos el resultado. El valor de x es menos 5 medios. Si lo escribimos como número decimal, sería menos 2,5. Un número decimal exacto. A continuación, hacemos la comprobación de este ejercicio. Tenemos entonces la ecuación original. Bajamos todos los valores tal cual, salvo a la x. Cuya expresión se sustituye por el valor hallado anteriormente que era menos 5 medios. Entonces, en lugar de poner x, ponemos menos 5 medios. Entonces, tendríamos 5 por el valor de x, que es menos 5 medios. Y en este lugar también iría esa cantidad. Menos 7 por menos 5 medios. A continuación, separamos en términos en el lado izquierdo para no perdernos. Entonces, ahí tenemos la certeza de que no puedo operar con el 7 y el menos 5. Porque pertenecen a términos diferentes. Primero tenemos que realizar esta multiplicación. Entonces, baja el 7 tal cual, aplicamos regla de signo para multiplicar. Menos por menos es más. En la multiplicación de fracciones se multiplican recto las cantidades. 5 por 5, 25. Y el 2 por el 1 que le podemos poner abajo del 5 para poder multiplicar. Y decir 1 por 2, 2. Recordemos de que si tenemos un número entero multiplicando a una fracción, abajo de ese número entero podemos poner un 1 para poder multiplicar de manera recta. El 6 baja, vamos al otro miembro. El 8 baja, separamos en términos y vemos de que tenemos que operar con las cantidades señaladas en este momento antes de operar con el 8. No podemos hacer 8 menos 7 porque los términos son diferentes. Aplicamos regla de signos ya que estamos multiplicando y cuando multiplicamos o dividimos aplicamos regla de signos. Entonces tenemos menos por menos, más. Abajo del 7 podemos poner un 1. También si se pudiesen simplificar algunas cantidades, se las simplifica. No es el caso. En la multiplicación de fracciones se simplifica recto. El 7 con el 2, si se pudiese. Y el 5 con el 1 también si se pudiese. Pero en este caso no se puede. Así que simplemente se multiplican las cantidades en forma recta. O sea, 7 por 5, 35. Y 1 por 2, 2. El signo ya lo habíamos considerado inicialmente al ser menos por menos más. Y es así como queda el resultado. Bien, por otro lado, ahora resolves esta operación de la manera que más cómoda te parezca. Lo que vamos a hacer en este video es decir. Bueno, vamos a poner primero los enteros uno al lado del otro. Y la fracción la dejamos para el último. Así operamos primero con los enteros. Si decimos 7 más 6 es 13. Entonces me queda 13 más 25 medios. Cuando tenemos un número entero con una fracción que se están sumando o restando. Se puede proceder de la siguiente manera. Hacemos 2 por 13 más 25. Y eso va en el numerador. Nos queda de esta manera. 2 por 13, 26. Y se describe el 26. Y a ese resultado se le suma el otro numerador que es 25. El denominador queda tal cual está. Posteriormente sumamos 26 con 25 que nos da 51. Y como no se puede dividir con el 2 directamente nos queda 51 medios. Veamos qué pasa a la derecha. Habíamos multiplicado anteriormente 7 por menos 7 por menos 5 medios. Y nos daba 35 medios. Procedemos de igual manera. Decimos 2 por 8 más 35. Y eso va aquí en el numerador. 2 por 8, 16. Y ese resultado más 35. El 2 queda como está. Hacemos entonces 16 más 35, 51. Sobre 2. O sea 51 medios. Me dio la misma fracción a la izquierda y a la derecha. Por lo tanto la ecuación originalmente está bien resuelta. Punto C. Analizamos la expresión que está antes del igual. Y qué términos tienen X. Esos términos bajan al siguiente renglón y se escriben tal cual estaba. Posteriormente analizamos el segundo miembro. Identificamos el término o los términos que tengan a la variable X. Y ese término se pasa hacia la izquierda con signo cambiado. Recordemos de que si no tenía ningún signo a su izquierda es porque era positivo y cambia a negativo cuando pasa hacia la derecha. Por otro lado todo lo que nos quedó debe estar a la izquierda. Nos referimos a los números que ya estaban hacia la izquierda que son el menos 13 y el más 4. Y por otro lado el 9 que es el único término de la izquierda del igual que no tenía X. Ese 9 se mueve hacia la derecha con signo cambiado. En lugar de más, tiene un signo menos. Ahora debemos operar con los coeficientes de la X. Podemos inicialmente sumar entre sí los negativos. Menos 3 menos 2 es menos 5. El 6 baja y ahora sí nos queda fácil. 6 menos 5 es más 1. Y esa es la cantidad de X que tenemos. Si tenés la costumbre de hacer la suma algebraica en un solo paso lo haces. Haces 6 menos 3 es más 3 y más 3 menos 2 es más 1. Y pasaríamos directamente a este paso salteándonos esta operación. De igual manera se suman algebraicamente los números que tenemos a la derecha. Podemos operar con los negativos primero y dejar el 4 positivo para el último. Hacemos entonces menos 3 menos 9 menos 22. El 4 baja y menos 22 más 4 es menos 18. Recordá de que dependiendo de cómo estés acostumbrado a realizar los ejercicios o la suma algebraica. Podés saltearte pasos o realizarlos en orden diferente. Lo importante es que esta cuenta te dé menos 18. Por otro lado, ten en cuenta de que tener un coeficiente igual a 1 es igual. Escribir esto de otra manera sería poner la X sola dando el 1 por sobreentendido. Y así ya tenemos la seguridad de que hallamos el valor de X que es menos 18. Vamos ahora a la comprobación. Nuevamente escribimos tal cual el ejercicio y sustituimos la X por menos 18 que fue el resultado que obtuvimos en el paso anterior. Entonces escribimos todo de nuevo pero en lugar de poner X ponemos menos 18. Y nos queda de esta manera. El 6, la X, 9, 3, menos 18, 2, menos 18, 13 y 4. Ahora operamos en el lado izquierdo. Separemos en términos para no confundirnos. Hacemos 6 por menos 18, primero regla de signos. Más por menos, menos. Y 6 por 18, 108. 9, el 9 baja. No se puede hacer 9 menos 3 porque pertenecen a términos diferentes. Tenemos que multiplicar primero. Hacemos 3 por 18 que es 54. Positivo porque se aplica la regla de los signos. Menos por menos, más. Ahora sí podemos hacer la suma algebraica. Sumando por un lado los positivos. 9 y 54 nos darán más 63. El 108 que es el único negativo baja. Y luego se restan estas dos cantidades. Haciendo 108 menos 63 que nos da 45. Pero el resultado tiene signo negativo ya que el 108 era el número de mayor valor absoluto entre 108 y 63. Entonces el signo es negativo. Veamos qué pasó a la derecha. También separamos en términos. Multiplicamos 2 por menos 18. Más por menos es menos. 2 por 18 es 36. Bajo el menos 13 y el 4. Menos 36 menos 13 es menos 49. El 4 baja. Y menos 49 más 4 es menos 45. Así comprobamos de que la ecuación está bien resuelta ya que nos dio menos 45 a la izquierda y a la derecha. Vamos al punto D. Aquí tenemos paréntesis. Entonces, cuando tenemos paréntesis tenemos que acomodar primero las expresiones antes de empezar a realizar los pasajes de términos ya sea hacia la izquierda o a la derecha. Arrancamos entonces. Separamos en términos. Aplicamos propiedad distributiva. 5 por x es 5x. 5 por 2 es 10. Negativo porque más por menos es menos. Veamos ahora que pasa a la derecha. También propiedad distributiva. 6 por 3 es 18. Y 6 por x es 6x. Podemos hacer menos 10 menos 2 que nos da menos 12. O sea, sumamos números con números. Recordemos de que las x con los números no se pueden sumar. Siempre los números entre sí y los términos que tienen x también entre sí. A continuación, ahora sí empezamos a despejar. Y decimos, bueno, los términos que tienen x los vamos a dejar a la izquierda del igual. Por lo tanto, 5x baja y más 6x pasa como menos 6x. El 18 y el menos 12 tienen que estar a la derecha. Por lo tanto, el 18 baja sin cambiar de signo porque simplemente lo estoy bajando. No estoy pasando para el otro lado del igual. El menos 12 sí pasa hacia la derecha. Por lo tanto, cambiará de signo y será más 12. 5x menos 6 es menos 1x. Ya que 5 menos 6 es menos 1. 18 más 12 es 30. Ahora, ese menos 1 está multiplicando a la x. Por lo tanto, al tener un solo término y desarmar ese término en dos partes, lo que pasa es que el menos 1 pasa dividiendo y no como habitualmente, como un error frecuente que puede haber, es ponerlo al otro lado sumando, poniendo el menos 1 como más 1. Lo que aquí pasa es que está multiplicando y pasa dividiendo. Lo tenemos que evitar cometer el error que acabo de mencionar. Notemos de que el menos 1 sigue siendo negativo cuando pasa, porque cuando algo pasa multiplicando o dividiendo no cambia de signo. Hacemos 30 dividido menos 1, que es menos 30, ya que 30 dividido 1 es 3, y más por menos es menos. Comprobación. Ahora, lo que hacemos es tomar la ecuación original y reescribirla, pero en lugar de x ponemos menos 30, que es el valor que habíamos hallado. Todo lo demás baja tal cual. Ahora se pueden resolver cada uno de los paréntesis. Menos 30 menos 2 es menos 32. Separo en términos y digo más por menos, más por menos es menos. 5 por 32 es 160. Menos 160 menos 2 es menos 162. ¿Qué es lo que sucede a la derecha? Recordemos de que x vale menos 30. Entonces debemos poner ese número entre paréntesis porque no debe chocarse el más con el menos. Luego, para que desaparezca el paréntesis, podemos hacer reglas de signos entre este más y este menos. Más por menos, menos. Entonces el 3 baja y el 30 queda directamente como menos 30. 3 menos 30 es menos 27 porque el 3 es positivo. 6 por 27 es 162 y más por menos, menos. Podemos apreciar de que nos dio el mismo resultado en ambos lados, así que está bien resuelto el ejercicio. Inciso E. Nuevamente tenemos una ecuación que tiene paréntesis. Por lo tanto, tenemos que aplicar propiedad distributiva. Separamos en términos para tener un panorama claro. Aplicamos la distributiva. 7 por 2 es 14x, ya que la x baja. Aplicamos regla de signos. Más por más, más. Que en este caso no es necesario escribirlo. Hacemos 7 por menos 4 es menos 28, ya que 7 por 4 es 28, y más por menos es menos. Vamos a el siguiente término. A este. Y aplicamos distributiva. Menos 3 por más x, menos 3x. Y menos 3 por más 6, menos 18. Ya que menos por más es menos. Veamos qué pasa a la derecha del igual. 3 por 8 es 24, más por más es más. Y 3 por 3 es 9. También más 3 por más 3 es más 9x que baja. Y ahora sí, podemos empezar a despejar. Identificamos los términos que tienen x. Los que ya están hacia la derecha del igual, bajan sin cambiar. Por eso tenemos 14x y menos 3x escritos tal cual estaban. 9x que está hacia la derecha del igual, tiene que pasar y cambiar de signos. Como menos 9x entonces nos quedaría. Los números que no tienen x, que son el menos 28, el menos 18 y el 24, tienen que estar todos en el lado derecho. El 24 que ya estaba a la derecha, baja sin cambiar, mientras que el menos 28 pasa como más 28 y el menos 18 como más 18. Sumamos al quebraicamente, menos 3 menos 9, menos 12. Sumamos primero los negativos y positivos entre sí. Por otro lado, 14x menos 12x viene a ser más 2x. Sumamos al quebraicamente también los números solos. Como son todos positivos, podemos sumar todos de una sola vez y nos da 70. Tenemos 2x igual a 70. El 2 ahora en este término está multiplicando y pasa dividiendo hacia la derecha. Recordemos de que no cambia de signo y decimos 70 dividido 2 es igual a 35. Vamos ahora a verificar esta ecuación. Nuevamente, escribimos la expresión, pero sustituimos en lugar de x, el valor hallado que es 35. Y resolvemos de un lado y del otro sin hacer pasajes de términos. Como ya conocemos el valor, podemos resolver lo del paréntesis. 2 por 35 es 70, el 4 baja. 35 más 6 es 41 y 3 por 41 es 123. 70 menos 4 es 66. Como separamos en términos, podemos ver que no podemos operar todavía el 66 con el 123. Porque lo primero que hay que hacer es multiplicar 7 por 66, 462, el 123 baja. Y hacemos esta diferencia. Más 462 menos 123 es igual a 339. Veamos ahora qué es lo que sucede a la derecha del igual. Hacemos 3 por 35 es 105, recordemos separar en términos, para no confundirnos y para no cometer el error de sumar el 8 con el 3. Si separamos en términos, podemos ver claramente que lo primero que debemos hacer es multiplicar. Entonces, 3 por 35 es 105. Bajamos el 8. Operamos 8 más 105 que es 113. Y 3 por 113 es 339. Obtuvimos el mismo resultado a ambos lados del igual. Por lo tanto, esto está bien. Inciso F. Tenemos el primer miembro y el segundo miembro. Aquí tenemos dos términos. Y para resolver o iniciar a acomodar esta ecuación, vamos a aplicar distributiva en este primer término. 2 por x, 2x. Más por más, más. Más por menos, menos. Y 2 por 4, 8. Bajamos el 5. Y ya tendríamos medianamente acomodado el primer término. Vamos al segundo. En el segundo miembro. Tiene dos términos. Aquí tenemos un paréntesis. Por lo tanto, aplicamos propiedad distributiva. 4 por x, 4x. Y 4 por 3, 12. Positivo porque se aplica regla de signos. Más por más, más. Baja el menos u. Analizamos cuáles son los términos que tienen x, que son esos dos que están marcados. Como vamos a agrupar en el miembro de la izquierda a las x y 2x ya se encuentra a la izquierda, baja sin cambiar. Mientras que 4x, como se encuentra a la derecha y tendrá que pasar, deberá cambiar de signo. Es positivo y pasa a ser negativo ese término. Por otro lado, los términos numéricos, que son los que están marcados en este momento, permanecerán del lado derecho del igual. El 12 baja sin cambiar, el menos 1 también. Mientras que los que sí deberán cambiar serán los que estaban originalmente a la derecha, que son el menos 8 y el más 5, que pasan con sus signos cambiados. Operamos en la, entre x, entre los términos que tienen x, más 2 menos 4 es menos 2 y esa es la cantidad de x que tenemos en el lado izquierdo. Por otro lado, aquí podemos acomodar de manera tal de tener primero los positivos y después los negativos, para que sea cómodo operar con ellos. También podríamos haber puesto primero los negativos y después los positivos. Operamos positivos con positivos, que nos da 20, 12 y 8, menos 1 y menos 5, menos 6. Y ahora sí, 20 menos 6, que es más 14. Recordad que si tenés práctica en hacer todo esto de una sola vez, podés pasar directamente hacia ahí, saltándote algunos pasos. Por otro lado, mientras esto ocurría, el miembro de la izquierda iba bajando tal cual. Pero cuando llegamos a este punto, podemos decir, el menos 2 está multiplicando la x, por lo tanto pasa a dividir al 14 sin cambiar de signo. Recordemos, 14 dividido menos 2 es menos 7 y ya tendríamos la ecuación resuelta. Solo nos falta comprobar si lo hicimos bien. Entonces, escribimos de nuevo la expresión, pero sustituimos la x por menos 7, que es el valor que habíamos encontrado. Hacemos menos 7 menos 4, que es menos 11. Separamos en términos. Hacemos 2 por 11, menos 22. Bajamos el 5 y ahora sí operamos menos 22 más 5, que es menos 17. Por otro lado, operamos ahora en el miembro de la derecha, menos 7 más 3, menos 4. Separamos en términos. Hacemos 4 por 4, 16. Más por menos es menos. Luego, menos 16 menos 1 es menos 17. Como nos salió el mismo valor a la izquierda y a la derecha, tenemos la certeza de que la ecuación está bien resuelta. Inciso G. Aquí aparece algo con lo que no habíamos trabajado hasta el momento, que es una potencia, que afecta a todo un paréntesis. Arranquemos entonces. Entonces, tenemos el primer miembro y el segundo miembro. Este cuadrado puede pasar hacia la derecha en forma de raíz, que sería la operación inversa a la potencia, como raíz cuadrada. Recordemos de que un signo radical que no tiene un índice explícito, que lo está escrito, indica una raíz cuadrada, ya que queda ese 2 sobreentendido. Entonces, esto sería lo mismo que la raíz cuadrada de 64, ya que este 2 pasó acá. Calculamos la raíz cuadrada de 64, que es 8. El paréntesis ya no es necesario. Y el 6, que está restando, puede pasar sumando hacia la derecha. Hacemos esto porque queremos dejarla sola a la x, y me molesta este término. 8 más 6, entonces es 14. El 2x viene bajando. Luego, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. 14 dividido 2 nos da 7, y ese sería el valor de x. Vamos ahora a la comprobación. Escribimos la expresión original, sustituimos x por 7, y resolvemos. 2 por 7, 14. 14 menos 6 es 8, y 8 al cuadrado es 64. Me da exactamente el mismo número a la izquierda o a la derecha. Inciso h. Tenemos el primer y segundo miembro. Como x aparece solo en este término, el menos 15 pasará sumando hacia la derecha. Luego, de pasar los términos que están sumando y restando, pasamos lo que está multiplicando o dividiendo, y al final, trabajamos con las potencias. Entonces, siempre, se pasan primero las sumas y las restas, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las potencias. Pasamos entonces, luego de que hacemos 12 más 15 es 27, el 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. 27 dividido 3 es 9. El cuadrado pasa como raíz cuadrada, y vamos a poner aquí un más menos. Esto significa de que tenemos dos resultados, más 3 o menos 3. Y en la comprobación, vas a comprender bien por qué sucede esto. Lo importante aquí, es que tenemos dos soluciones, a quienes vamos a llamar x1 y x2. La primera es igual a 3, y la segunda es igual a menos 3. Y vamos a hacer la comprobación con estos dos números. Eso pasa cuando pasas una potencia hacia la derecha, debes poner más menos siempre. Vamos a comprobar primero, con el más 3. Entonces, escribimos la ecuación original, y sustituimos la x por el más 3. Resolvemos entonces. Separamos en términos, y resolvemos primero la potencia antes de multiplicarla. 3 al cuadrado es 9, el 3 baja, y hacemos 3 por 9, 27. El 15 bajó a todo esto, hasta que se haya obtenido el 27, el 15 simplemente baja hasta ese momento. Hacemos 27 menos 15, y nos da 12. Efectivamente, tengo el 12 a la derecha y a la izquierda del igual. Por lo tanto, el más 3 sí es una respuesta. Veamos qué pasa ahora con el menos 3. tomamos nuevamente la ecuación original y sustituimos la x por menos 3, que era la otra respuesta que habíamos hallado. Tenemos que poner esto entre paréntesis. Resolvemos ahora la potencia. Y tenemos que tener en cuenta, de que todo número, positivo o negativo, elevado a una potencia par, da siempre, siempre un resultado positivo. Se indica de que la base es menos 3, poniendo paréntesis. No es lo mismo poner el paréntesis que no ponerlo. Esta regla que te acabo de mencionar, se va a cumplir siempre, y se indica poniendo la base entre paréntesis, y ahí el resultado es positivo siempre. Podés comprobar esto poniendo en la calculadora el menos 3 entre paréntesis y elevando al cuadrado la expresión y luego dándole igual. Por otro lado, ¿cómo explicamos esto? Porque menos 3 al cuadrado es lo mismo que menos 3 por menos 3. Y 3 por 3 es 9. Pero debemos aplicar la regla de signos. Menos por menos es más. Es por eso que el resultado que tenemos ahí es positivo. Porque menos 3 al cuadrado es lo mismo que menos 3 por menos 3 y menos 3 por menos 3 es más 9 y no menos 9, como solemos pensar. Proseguimos entonces. Hacemos 3 por más 9 es más 27 y más 27 menos 15 es más 12. Por lo tanto, tenemos otra respuesta válida, ya que la verificación de la ecuación se pudo hacer. Inciso I. Primer miembro, segundo miembro. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de la raíz que afecta a la X, que es la letra que queremos dejar sola porque necesitamos descubrir su valor. Entonces, la operación inversa de la raíz cúbica sería la potencia 3. Entonces, la raíz cúbica pasa como una potencia que queda como 8 al cubo. Como 8 al cubo. Entonces, resolvemos 8 al cubo que es 8 por 8 por 8 que nos da 512. Lo que estaba afectado por el signo radical baja ya sin el signo radical y posteriormente el menos 2 pasa como más 2 hacia la derecha. 512 más 2 es 514 y así hallamos ya el valor de X. Hacemos la verificación escribiendo de nuevo la ecuación pero sustituyendo la X por 514. 514 menos 2 es 512 y la raíz cúbica de 512 es 8. ¿Por qué? Porque 8 elevado al cubo es 512. Y así verificamos ya la última ecuación de este trabajo.